qué tal amigos les habla aaron castro autor del libro se echar para automatización electrónica e industrial en esta ocasión vamos a hablar de la relación de las carreras de electrónica con la programación orientada a objetos cuáles son algunos de los huecos en los planes de estudio que les podrían a ustedes causar ciertas limitantes para iniciar el análisis vamos a hablar sobre un plan de estudios genérico que se aplica en la mayoría de las carreras de electrónica la pregunta primordial es es suficiente el plan de estudios escolar es suficiente para que nosotros podamos salir a emprender a desarrollar prototipos a integrar proyectos es la mayoría cuando salimos de la escuela tenemos esa gran inquietud de emprender pero la gran pregunta es estamos listos cómo inicia las carreras de electrónica primero lo que aprendemos es las leyes de la física cómo se mueve un electrón cómo es que podemos controlar la corriente las ecuaciones de maxwell todo lo que es la teoría de circuitos empezamos a implementar circuitos circuitos pasivos resistencias capacitores circuitos rc dispositivos como transistores todo lo que es la electrónica analógica después pasamos a la electrónica digital donde se aplican las compuertas y comenzamos a tener un sentido de la lógica se empiezan a crear proyectos por ejemplo alarmas relojes sistemas calculadoras sumadores todo esto lo empezamos a implementar sin programación pero se empieza a adquirir ese sentido de la lógica que después es bastante útil posteriormente entramos a lo que es aplicación de sistemas embebidos tal vez vez aquí ya no armamos todo el circuito se programa tal vez al menos una e prom con un programa para poder crear cierta lógica o tal vez ya entramos con ensamblador en algunos planes de estudio se contempla el diseño de computadoras muy básicas o al menos procesadores discretos donde se integran sistemas mínimos con memoria ram con memoria rom donde se programa la unidad aritmética lógica y así seguimos avanzando y el siguiente paso natural pues podría ser crear un compilador sin embargo este eslabón se encuentra perdido en las áreas de electrónica no se ve en electrónica el diseño de un compilador y la verdad pues tampoco es la idea sin embargo esto deja un hueco de lógica que es un compilador pues es el que traduce el lenguaje de los humanos al lenguaje de las máquinas esto si se ve en carreras como ingeniería en sistemas o ciencias de la computación y en algunas de informática en electrónica no se ve pero como les puedo afirmar deja un hueco de razonamiento y de lógica posteriormente algunas carreras ven inclusive diseño de sistemas operativos donde pues que hace un sistema operativo equilibrar las tareas de entre los diferentes dispositivos de entrada y salida esto crea un razonamiento sobre cómo equilibrar sistemas que también es muy útil en otras áreas por ejemplo redes el siguiente paso es ya la programación en alto nivel afortunadamente la mayoría de los planes de estudio si contemplan una materia de programación a veces es turbo c pascal he visto mucho se más más lo cual se me hace una muy buena decisión lo único malo es que dan a veces uno o dos semestres de programación y la verdad pues deja mucho que desear porque si sólo se ve a nivel de consola sin manejo de periféricos pues es algo limitado ahora bien no se están contemplando en la mayoría de los planes metodologías de análisis algoritmos como en alguna ocasión si se veía lo que eran materias al menos de diagramas de flujo entonces estos huecos empiezan a generar problemas en el momento de que un electrónico desea programar y ni qué decir sobre otros tipos de interfaces por ejemplo ya diseño web programación al menos orientada eventos o multimedia he visto inclusive que todavía en algunas escuelas está enseñando visual basic versión 6 eso es verdaderamente pues como decirlo triste porque usa el basic versión 6 hace 15 años que se descontinuó y no es porque sea un mal lenguaje se los dice alguien que utilizó visual basic por 10 años a mí me gustaba mucho visual basic y lo aplique bastante pero ahora con herramientas como se echar pues es es la verdad no hay pretexto para no utilizarlo hay que aprenderlo nada más es a estas alturas si hoy iniciamos un proyecto en visual basic 6 la verdad que sería una decisión completamente descabellada esa es la palabra porque el software tiene un tiempo de vida y si utilizamos un compilador que ya tiene bastante tiempo que no sé que está de para empezar diseñado para 32 bits y que después va a tener un problema de conectividad y actualización bastante grande otro gran hueco pues es el diseño y manejo de bases de datos es un problema cuando uno sale al mundo real el cliente no quiere ver el resultado por ejemplo de algún sensor en una barra de leds lo quiere ver en una base de datos en un reporte de excel en algo que pueda imprimir que pueda mostrar a sus otros socios a sus inversionistas a todo el personal de una planta entonces para eso hace falta una base de datos ahora pues aquí entramos ya la promoción de objetos en algunas cuando se enseña se más más pues es orientado a objetos pero si sólo se ve un semestre a nivel consola o dos aunque si es bueno pues tampoco es la mejor opción porque porque el momento de salir un egresado la idea es que pueda emprender está bien entrenarse un tiempo pero nunca nunca perder de vista el poder crear productos el poder diseñar y tratar de generar trabajo generarse su autoempleo y por qué no decir exportar patentar y si no quiere patentar pues al menos crear productos generar riqueza y bueno más adelante hablaremos de este tema que es algo como decirlo apasionante volviendo a esto el problema que yo he visto en los últimos 10 años es que la lógica que traemos hace que en un principio sea un poco difícil entender el concepto de objetos porque muy sencillo